El presidente Gustavo Petro Urrego Columna del coronel John Marulanda Gustavo Petro Urrego, la estrella más irritulante de los medios, volvió al balconazo ayer. Desde su mirador con su esposa, que no tenía buen semblante, volvió a cargar con el lumpen de floretariados embrutecidos y drogados de siembro. Han sido 40 años de experiencias y aunque no es bueno recordarlo, han sido decenas de ensayos que nos han dejado los resultados actuales. Que El Capital, como su libro favorito, que Simón Bolívar, que Heger, que el general José Mario Melo, que Jorge Díaz de Gaitán, que La Revolución en Marcha, que Alfonso López Pumarejo, que, en fin, un balance de personajes todos vinculados al proceso histórico colombiano. El terror sobre el pueblo campesino fue creciendo hasta que asesinaron a una de las personas que quería desarrollar eso que se llamó La Revolución en Marcha, porque Eliezer Gaitán, pues ha de saber el mencionado presidente que el campesinado en Colombia es el mínimo de la población y que el 80% de los pobladores conforman el hábitat citadino de los colombianos, mientras que solamente el 20% de los moradores integran la parte rural. E invitó a los campesinos a levantarse. Germán Vargas Lleras, líder del partido Cambio Radical, También se refirió a las palabras del presidente y las calificó de inmensa gravedad. Una retórica dictatorial llena de falacias, amenazas y egocentrismo. Se sabía que Petro no iba a respetar las instituciones ni la democracia. Esperemos que su contundente fracaso gobernando Olimpía robarse el poder. Eliezer Gaitán, manifestó a través de su Twitter, La sensación de que las cosas se están empeorando pasó del 48% al 73% en las encuestas y su desaprobación sobre el desempeño presidencial pasó del 20% al 57%. Y todo eso se enmarca en el concepto de paz total, por el cual convierte en la búsqueda de la paz en una política de Estado. Que viva la primera línea. A estos jóvenes les dieron bala hace dos años. Algunos fueron vilmente asesinados, a otros los encarcelaron y a otros les sacaron los ojos, dijo la vicepresidente en el barrio Obrero en Cali. Ahí tienen otro desaguisado. Terminó una semana de crisis política. Se han cambiado en total a siete ministros del gabinete, aunque en carteras esenciales como Hacienda Interior no permanecen los mismos. Quien invitó a los medios lo convirtieron a Petro en lucero latinoamericano proyectando su imagen de redentor social. En diez meses de gobierno ha viajado nueve veces al exterior, pero ahí tiene a Lula da Silva como su competidor, Juan Maduro. La revolución marxista política ha llegado. Así lo niegue desde la capital de España y entrando a los palacios Monclova y Real de Madrid.